Hola mis cuervitos, hoy lamentablemente les traigo una noticia no grata, ha muerto Coral Mecina, soy Mariel Sosa por si no me conoces. Coral Mecina tal vez algunos no saben de ella, le decían la diva de la contesa y les presento una breve biografía para homenajearla. Coral Mecina, pianista, compositora mexicana, nació en el barrio colonial de Coyoacán, ahora parte de la gran ciudad de México. Desde muy pequeña mostró gran talento musical comenzando a tocar el piano a los cuatro años, iniciando así su carrera artística. Conmovida por la muerte de su madre a temprana edad, Coral Mecina compuso El País de los Muertos, obra de gran tristeza y ignoranza. Entre sus primeros maestros figuraron Alfonso de Elías, Pablo Castellanos y el insigne Don José F. Velázquez. Procedió sus estudios musicales en París, Francia, donde fue destacada alumna de la mundialmente famosa Nadia Boulanger. En ese país, Coral Mecina ganó un concurso de composición con una obra de carácter religioso a los 20 años de edad. Es autora del himno de Bienvenida a los Juegos Olímpicos de 1968, así como el himno de Petróleos Mexicanos en 1978, el Hospital Infantil de México y el himno del Congreso Eucarístico Internacional. En 1977, Coral Mecina inicia en México el exitoso formato de los conciertos explicativos audiovisuales. Estas presentaciones consisten en una explicación ilustrativa por la pianista acerca de los aspectos más relevantes de cada autor que ella va a interpretar. Estas pláticas están apoyadas por una rica colección de transparencias que la pianista ha conjuntado a lo largo de los años. Los aspectos audiovisuales explicativos de estos conciertos tienen como intención el despertar el interés innato de un pueblo en la música clásica. Antes de la presentación e interpretación de una pieza, este formato de conciertos, una creación de Coral Mecina fue recibido con gran éxito en México, siendo adoptado gradualmente por otros concertistas en el país al pasar de los años. Durante 1981 y 1982 fue solista de la Orquesta Sinfónica de Petróleos Mexicanos. En 1992 ganó el premio Aplausos en la ciudad de Nueva York por su brillante labor de pianista y compositora. En 1995 se presentó en esa misma ciudad en las prestigiadas salas de concierto del Museo de la Ciudad de Nueva York y en el Cambridge Hall respectivamente. Ha ofrecido numerosos conciertos en el interior de nuestro país así como en Europa. A la fecha las composiciones de Coral llegan hasta 250 obras y tiene 37 discos grabados. Desde música de J.S. Bach, al cual admira y adora, así como obras de su propia inspiración. Coral Mecina demuestra su versatilidad artística constantemente, ya que también es maestra de danza clásica española, actividad que practica diariamente. En todas sus presentaciones muestra nuestro autuendo mexicano, Huipil con todos sus accesorios. Además, lleva a ellos 50 trajes más completos y solicitaba a chicas del lugar donde se presentaba generalmente en el extranjero para que portaran dichos huipiles durante su concierto. Descansa en paz, la diva de la condesa. Descansa en paz. Decid conferences, el curo del Atlas. Descansa en paz, las regresamos a guest llamada. En el día de hoy. Esto fue el Ùnker del Guér decisione. Suscríbase, suscríbase Nunca más Suscríbete al canal